En el programa pasado hablábamos de las falacias del Partido Popular en orden a la determinación solo por los jueces, lo que llamaban ellos que los jueces elijan a los jueces, dejamos en evidencia esa tontería, esa falacia, para justificar que una casta privilegiada, una élite del mundo de la justicia, elija el órgano redector de toda la justicia. Pues bien, hoy en simetría tenemos que ocuparnos de las falacias del Partido Socialista, de lo que hay al otro lado del eje de los partidos de Estado, en este caso los partidos de gobierno que son el Partido Socialista y sus socios de gobierno, principalmente el Partido Unidas Podemos. En este sentido cabe decir y poner de manifiesto que tan falacia es decir que los jueces elijan a los jueces como que los políticos elijan a los jueces. Recordemos como aún resuena en la prensa y en las paredes del Congreso de los Diputados la frase de la que fuera ministra Carmen Calvo diciendo lo siguiente, la Constitución establece que todos los órganos constitucionales del Estado y todos los poderes del Estado salgan de aquí, que aquí, refiriéndose al Congreso de los Diputados, es donde estamos todos los españoles. Muy bien, pues tan tontería es lo que decía el Partido Popular y analizamos la semana pasada cómo la postura, que de manera más suave, más leve, viene, pero en el fondo sustancialmente es lo que sostienen los partidos del gobierno, que debe de haber una correlación de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, o podemos decir nosotros en el gobierno, porque efectivamente no hay separación de poderes entre legislativo y ejecutivo, y frente a esto que llaman también poder del Estado, y no lo es en realidad, es una facultad jurisdiccional, pero bueno, a efectos estrictamente dialécticos, tomémoslo así, como sería el mal llamado poder judicial. Y es que la justicia legal nunca puede ser democrática. Otra cosa es que su necesaria e imprescindible independencia institucional sea requisito sine qua non para la existencia de la democracia formal o representativa. Son cosas totalmente distintas. Y es que la justicia democrática no puede ser democrática porque no cabe decidir lo que sea justo o no por la regla de la mayoría una vez que las reglas de juego se encuentran determinadas. De la misma forma que los jugadores en un partido de fútbol lo pueden votar para jugar con porterías más grandes, más pequeñas, o para permitirse recíprocamente el fuera de juego. En consecuencia, es una barbaridad absoluta hablar de justicia democrática, como tantas veces se escucha en la demagogia de la política de los partidos de Estado. Y en este caso, es lo que sustenta esa exigencia de correlación de fuerzas entre los órganos de gobierno, de la justicia y su cúpula en los órganos jurisdiccionales o para jurisdiccionales, como son el tribunal constitucional y las mayorías electorales en unas elecciones, además sin libertad política. Será, en todo caso, y podremos hablar de justicia en democracia, no de justicia democrática, de justicia en democracia para describir las reglas institucionales que garanticen su independencia y la separación en origen de los poderes políticos del Estado, eso sí, como son el legislativo y el ejecutivo. En los países de cultura jurídica constitucionales, es el juez quien crea el derecho, es legislador concurrente, de que la elección de la función jurisdiccional también sea de origen político, aunque sea a través de elecciones de carácter uninominal, cosa que tampoco podría ser en España, por el propio sistema de fuentes del derecho. Esa elección política y la identidad de cuerpos electorales, como digo, está basada precisamente en la cualidad del legislador de segundo grado de jueces y tribunales inexistente en los países con un sistema de fuentes positivistas como son el español que se basa en el derecho romano. Por tanto, esa neutralidad de la facultad judicial, esa mera hermenéutica, justifica o hace necesario que la facultad judicial del Estado en los sistemas continentales romanos, como digo, por esa labor interpretativa y complementaria del derecho, no sólo esté separada en origen de los poderes políticos, sino también tiene que estar libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan no sólo del gobierno o del parlamento, sino igualmente de cualquier otro grupo social. Es decir, por muy aborrecible que sea el crimen, no se puede caer en la demagogia de la ley de Lynch o de la mediatización del juez por las corrientes sociales. Debe estar sometido sólo a la ley como mero aplicador de la justicia legal que es. Cuando la justicia legal es positivizada, la independencia personal del juez en su interpretación y la institucional en su gobierno se mantiene al margen de la política y queda ínsita en lo político con el carácter exquisito de Presque Null, casi nulo, que decía Montesquieu. Como digo ello, por muy repugnante que sea el delito juzgado en el caso del derecho penal, evitando así el juicio político o social en favor siempre de la justicia legal. Quienes exigen una justicia democrática, como son los partidos actualmente en el gobierno. En realidad lo que están pidiendo es una justicia popular, de la misma manera que a quienes abogan en el otro lado, y como vimos la semana pasada, en este caso el Partido Popular, los partidos de la oposición o Vox también, por la exclusiva designación del gobierno en lo judicial, tan sólo por jueces y magistrados, lo hacen en favor de la justicia corporativa. Es decir, las posturas que se defienden son la de la justicia popular frente a la justicia corporativa. Nosotros defendemos la justicia legal en una democracia, que son cuestiones totalmente diferentes en cuanto a su propio concepto. Estas, y por las características del sistema de fuentes propio del derecho español, como digo, para llegar a esa justicia legal en una democracia, sólo puede garantizarse la independencia y separación de esta justicia legal, de la función jurisdiccional del Estado respecto a los poderes políticos del mismo y de la nación, mediante la elección de su presidente, como vimos ya la semana pasada, de forma mayoritaria por todos, por absolutamente todos los operadores jurídicos. Desde el presidente del Tribunal Supremo hasta el más humilde veldel de un juzgado de paz con igualdad de voto.